Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video de My Hero Ultra Rumble En esta ocasión nos encontramos aquí con Bakugo Y bueno, les voy a explicar de que va el personaje de Bakugo Primero vamos a ver sus movimientos El primero es un rayo láser que no tiene la distancia tan larga La tiene a medio alcance, por ahí Obviamente le gana Deku, está Toga, Torodoki Pero aún así no le quita el crédito de que su disparo Tiene una cualidad que otros no Y es que es penetrante, no lo malinterpreten Atraviesa a las personas chicos Aquí si le pego aquí, le va a pegar a Oraraka y al otro Bakugo Watchen eso ¿Se dieron cuenta? Le bajé porque los atraviesa Es una cualidad muy fuerte del disparo de Bakugo Después seguiría una bomba que se puede tirar Esta bomba yo la usaría principalmente Cuando ves que están reviviendo o hay arbustos Por ejemplo, yo sé que la zona ya se está cerrando Yo sé que los weys están ahí Puedo tirar la bomba ahí para pokear, molestar en el arbusto Chicos, a pesar de que no los veo Yo lo usaría de esta forma Después, otra forma sería Cuando ya te entran a pelear Porque Bakugo es un atacante a media distancia Pero si te llegan a entrar a pelear Lo que yo les recomendaría sería Que utilizar en el siguiente ataque Que sea el LB El LB va a ser como un dash que termina con un golpe fuerte Vean Un dash y golpe fuerte Lo que yo les recomiendo es que si ya les entraron a pelear Con el dash vas a poder empujarlos hacia tu golpe Y va a explotar Vamos a hacerlo con Oraraka y con el otro Bakugo Me están entrando Tiro mi dash Y ahí ya se lo reventé Le hice daño a Oraraka Y le hice daño a Bakugo Por eso en las finales Cuando la zona está muy cerrada Bakugo es muy fuerte Porque puede ir explotando todo en aire Y aparte Tiene un dash que pega en área también O sus disparos atravesan a las personas Ahora Si te están entrando Y tú ya la neta sabes que vas a perder Porque son como 7 personas Y tu equipo está muerto Son varios equipos Y por alguna razón Todos los equipos te están atacando a ti Bakugo tiene su acción especial Que es un dash Pero ese dash He visto que muchos lo ocupan para irse recto No chicos Ocupenlo para ganar altura Vamos a la montaña como ejemplo Me están disparando No puedo hacer nada Yo brinco Salto Y ocupo la habilidad para esto E incluso si no llegaron Pueden ocupar esto Para agarrar un poquito más de distancia Y ya avanzaron un poquito chicos Ya escalan Y agarraron un poquito de distancia Para continuar disparando Desde aquí no tienen la altura Bakugo Porque no tienen La distancia Perdón Pero Bakugo también les recomiendo Que lo hacen siempre a la altura Como de este vuelo Para que puedan castigar a las personas Acá creo que se cansa a pegarle a ellos No me quedé a un centímetro Y ya chicos Este sería Bakugo en sí Es un personaje Muy útil Tiene gran movilidad Tiene mucho daño en área Y sobre todo Su daño es penetrante Lo cual es demasiado fuerte Bueno chicos Este sería el personaje de Bakugo Es muy bueno Y espero que les haya gustado Aquí les mostré una partida Que aunque tal vez no destaque mucho Siento yo que lo utilicé bastante bien Aunque me tocó un equipo bastante bueno Y la verdad es que ellos hicieron Casi todo al final Y bueno Nada más Espero que les haya gustado Si les recuerden Suscríbanse para más Y también recuerden Que hago streamtos En la plataforma morada El link está en la descripción Para que quieran ir a verme Podemos jugar Unas partidas de My Hero Camino de Ultra Rumble Y ahí está en Steam En PC Lo estoy jugando chicos Y también si quieren unirse A mi agencia Ahí doy el codiguito Y nada Los quiero Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Este cofre de grado casi nunca en el hogar. ¿Algo de nuevo en el juego mejor que en el juego? Desde el día del lanzamiento. Desde el día del lanzamiento. No. No. Los básicos de Baku están completamente absurdos, güey. ¡A mí me la reí! ¡Hey chicos, ayúdenme! No sé quién tiró a Davi, pero estuvo muy bien. Aquí os quedan. No sé quién tiró a Davi, pero estuvo muy bien. A ver si puedo ejecutarlo para usar mi escudo. No sé quién tiró a Davi. ¿Qué dice? No, eso no. Voy a hacer Nipex. Voy a hacer algo. Los voy a hacer para apoyar mi equipo. Ahorita se van a agarrar a maldrazos. Y van a ruflar y de la nada. ¿Verdad? 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 No veo a nadie, güey. ¿Lo remataron o qué? Están muy fuertes los tipos de Baku, güey. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no le afecta a Baku. No los tira con sus pardos, güey. ¿Estás en el caso ya? ¿Estás en el caso ya? ¿Estás en el caso? ¡No se pierde! 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 ¿Vamos a jugarnos? ¿Cómo te cubres los golpes? No te cubres, es la animación de cuando recibes los golpes. O sea, no me estoy cubriendo. Literalmente me están pegando. No había caído por ahí, güey. ¡No se pierda! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Nuele al otro lado! ¡No se pierde! Están muy fuertes Baku. ¡Vá a hacer una chica! ¿Cómo puedo titular estas? No tienen para nada. A ver si agarro ultimo un poquito de loot. Mira yendo el... Nooo se lo llevo a este... ...el Drago... Vamos para este. Las bombas todavía no son cerdas correctamente. Voy a tratar de subirme al bombo. No sé si hay gente aquí. Pero ganar la altura para disparar... ...es muy buena idea. Pero no gané nadie. Uy por ahí hay uno mejor ahí. Y me pongo las bombas. Ahora voy a seguir por el mismo hoyo donde entregué. Qué chido que Aku pueda volar. No tienes que ponerlo así Dark para que te de. Nada más de estar ahí. Haz una tier list. ¿Quieren crear una tier list? De los personajes. Tengo que probar a todos primero. Hay que hacerles para el juego eh. Si quieren el domingo se las tengo trayendo a la tier list. Seguramente para el domingo ya cheque a todos. Aquí lo mejor sería ganar la altura. La altura se va a ganar cuando llegue allá arriba. Ah no mames no llegue wey. Ah pero seguro que por aquí no se podía escalar wey. Mirenme. Escalando. No sé dónde están las llamadas wey. Pero eso los vuelve peligrosos. Eso los vuelve peligrosos. Eso nada es importante. Para el dragón. Ahí hay gente. No mi disparo no llega hacia allá. Por eso no quiero ser. Están vanando a tier list. Y suelta... Como no he jugado la mayoría. Pero por mi experiencia así puedo más o menos ponerlos eh. Voy a ir a la siguiente stage. Va a pelearlo luego en el Ren, güey. Espero es que lo vayan a matar porque está solo contra... ...Lex. A ver, esta no era mi idea. No, esta no era mi idea. Otra vez, primero es difícil. Para tener un poquito de altura y ser más preciso con mis disparos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estoy pegando todo, eh. Disparo. Segundo para controlar el... ...mantelos. ...mantelos. ¡Ven! 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 ¡Estamos listos! ¿Vamos a reírnos? ¿Vamos a reírnos? No está todo bien Ni siquiera sé que está pasando ya Ya, nos está rematando Ni siquiera sé que está pasando Ni dónde está toda, ni dónde está el resto del grupo Pero sí, lo que sí sé es que me voy a echar uno de estos Para jugar a tomar... Ah, no, yo no ¿Vamos a jugar aquí? ¿Por qué lees nada? No, seguramente no hay nada fuerte hoy Vamos a dar rápido Y vamos a entrar con un chiquito para hacer a full ¿Por qué no participen en esa pelea? Están todos oscuros, güey Están todos oscuros Están todos oscuros Están todos oscuros Están todos oscuros ¿Dónde están, güey? ¿Vale? 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 ¡Vale a ganar los niños, güey! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Estuvo bien externo al final wey, porque ya no quedaban equipos completos Era Toi y Dabi Así que no sé si poner esta como la partida con Bakugou Así realmente así se juega Traté de...